Bueno, pues nada, muchas gracias a los medios por acudir a este acto. Bueno, yo creo que, alcaldesa, gracias por estar aquí, por acogernos de Aguilar, con la directora de Vivienda, Urbanismo, Arquitectura y Donación del Territorio, también con la Dirección Territorial, la Diputación Provincial de Palencia, siempre acompañándonos. Bueno, creo que es un día bonito porque, en definitiva, hace unos cuantos meses yo vine a hacer una visita al estado de construcción de estas viviendas y hoy, afortunadamente, es el día en que se entregan a los jóvenes adjudicatarios de las mismas. Esto es una promoción de 19 viviendas de protección pública de la Junta de Castilla y León que hemos construido para los jóvenes de Aguilar de Campó, 19 viviendas para 19 familias jóvenes de menos de 36 años que ya tienen una vivienda, que tienen una vivienda en la que la Junta se ha comprometido porque les ha perdonado el 20% del precio. Eso ha supuesto que sobre la base de una inversión de 2,2 millones, estos 19 jóvenes, mujeres y hombres, se han ahorrado más de 400.000 euros como acicarte de la Junta para que asuman comprar una vivienda en Aguilar, enraícen su vida desde el punto de vista residencial en esta maravillosa Villa de Aguilar y hoy vamos a entregar esas llaves y esa documentación de la vivienda y por lo tanto es un día especial e interesante. El programa de vivienda de la Junta de Castilla y León tiene unos objetivos muy claros. Primero, primar a los jóvenes para que nuestros jóvenes se queden en Castilla y León. Segundo, darles facilidades para que se independicen y hagan un proyecto de vida, bien vía alquiler, bien vía compra de una vivienda, con la Junta de Castilla y León detrás, amparándoles en las distintas modalidades que les ofrecemos para que sigan viviendo, vivan en Castilla y León y atregamos otras personas jóvenes que vengan a Castilla y León. Supone también mejorar el estado patrimonial, arquitectónico de nuestros pueblos, de nuestras villas y desde luego generar también actividad económica constructiva en Castilla y León. Unos objetivos que cumplen perfectamente estas 19 viviendas que vamos hoy a entregar las llaves. Y que suma y sigue, alcaldesa, porque ya ahora vamos a visitar el solar donde se están construyendo otras 18 viviendas en el mismo modelo, con ese descuento del 20% para los jóvenes de menos de 36 años, viviendas que se puede ver y lo vamos a ver de calidad, viviendas que cumplen las máximas garantías de eficiencia energética y que, por lo tanto, constituye una actuación, yo entiendo que brillante, de la Junta para nuestra comunidad y en concreto para Palencia y en concreto para Aguilar. Para Palencia, provincia, de este tipo de viviendas que vendemos a los jóvenes de promoción pública con descuento del 20%, vamos a hacer 125. Estamos haciendo aquí, en Grijota, Fuentes de Nava, Villa Morel del Cerrato, es decir, en numerosas poblaciones con una inversión de algo más de 30 millones de euros. Por lo tanto, es una apuesta relevante y es una sola de las líneas del programa de vivienda de la Junta de Castilla y León, que tenemos muchas otras, como es la vivienda en Cohousing para Jóvenes, que en Castilla y León vamos a hacer 1.241, con una inversión relevante de 120 millones de euros y aquí, en Palencia, vamos a hacer en la capital 50 viviendas de este tipo y también en Paredes de Nava otras 10. Y se suma un conjunto, por lo tanto, de actuaciones que va a conllevar que en la provincia lleguemos a los 219 viviendas con una importante inversión y con una apuesta importante para los jóvenes. No solo en esta promoción de ventas, sino también para el alquiler, ayudándoles también, avalándoles para la compra de una vivienda con el 17,5% de aval de la Junta, para que si la hipoteca garantiza el 80%, pues el otro 17,5% lo garantiza la Junta, de manera que solo con el 2,5% de entrada pueden acceder a una vivienda de mercado. Esa ya no son viviendas de protección pública, son viviendas de mercado. En definitiva, un apoyo claro para los jóvenes, incluida, si quieren vivir en alquiler, no solo que alquilen nuestras viviendas de cohousing, sino también que alquilen nuestras viviendas de camineros que rehabilitamos, nuestras viviendas de rehabilitare que también rehabilitamos, y también las viviendas de alquiler en el mercado, donde les ayudamos a pagar la renta. Incluso aquí en Aguilar, un joven de menos de 36 años, una joven que quiera alquilar una vivienda, va a tener un apoyo de la Junta del 75% del pago de su alquiler, con lo cual el apoyo es indudable, y bueno, pretendemos por eso asentar población y luchar contra ese reto que tenemos encima de la mesa, que es el reto demográfico, el reto de la disminución de la población en nuestro medio rural, y este es un instrumento muy eficaz para evitarlo. Gracias por ver el video.